Bueno amigos, pues hemos vuelto a entrar un momentito en Subnautica, voy a hacer un par de cositas, entre ellas básicamente... Un segundito, voy a quitar la pantalla de arriba. Vale, entonces es por aquí... Vale, ahora ya estamos en el sitio. Cápsula 17, que todavía no la... Por eso no la... No marquee otro. Vale, perfecto. Yo creo que este es el sitio correcto para hacer... ...las cosas. Vale, vamos a ver... Aquí tenemos una F6 que hacer... Vale, F9 quizás... Vale, ya está. Ahora ya se ve... Perfecto. Bueno, vamos a comernos... Este está lleno... Dejaré... ...los cuarzos... Dejaré también... Aquí el... ...cacharro este... ...también el... ...más... ...el oro... ...y la placa. Vale... Y nada... Pues... Simplemente... Tenemos suficiente material... ...para comer... Vamos a sembrar... ¿Qué más? Vale, entonces, veamos, a ver, el escáner necesita dos de cobre y dos de cobre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué más? 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 Gracias. 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 pero me parece como toque, como algo, que como, si como cocina de pollo y de chiquitín, no es chiquitín, tiene pollo, por cierto, ya depende de que de acá, de poder estar, y esta es la otra que le pongo, que es como la crema, que es como la crema, que es como la crema, 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 y esta les encanta, y va bien para el trastro intestinal, con el tema de las cremas, y la otra que tengo que buscar, es, en la caja entera, que no he pensado de esto, que bueno, yo creo que tengo para el trastro, y la otra que tengo, viene la rama, está allá, la otra cosa que estoy intentando comprar, es lo de la, lo de las semillas de cebadas, que me están recibiendo el polvo, pero está bastante bien, estos niveles, estos niveles, los niveles, los niveles, nosotros los, nosotros los trabajan, se le ponen las comillas, efectivamente, Gracias. 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 ¿Hola Enrique? ¿Hola? ¿Quién se llama Milena de Suadra? Dígame. ¿Qué padre? ¿Cómo está? Bueno, bastante mal de la esclerosis en la espalda. Muchos dolores. ¿Y cuál es el tiempo también lo que te ve bien o qué? No, no, no es el tiempo. Es mi espalda. Está... Estoy mal, estoy enfermo y no... No, no me va bien. Vale, bueno, mira, era simplemente para confirmar que el andrés, bueno, la persona que te viene estos días de sustitución por el izardo, ¿vale? Está correcto, ¿no? Y la Miruska queda que la epidemia hace tiempo, esta ya no... Miruska, el problema con Miruska, ya os lo dije, es que ella no, cuando le pedía que me sujetara, no se acercaba para ayudarme. Me metería a un metro, un metro y medio y tal. Yo lo siento mucho, pero si yo tengo un problema, que es que me puedo caer, lo que no se puede es esperar a que me haya caído para llamar a los servicios de emergencia. Primero, los servicios de emergencia son para casos de emergencia y si se puede prevenir... Hombre, ¿cómo quedaría? Te lo pregunto así. ¿Cómo quedaría que yo publicara en el Twitter que la persona que me está ayudando de los servicios sociales se mantiene a un metro de distancia de mí o un metro y medio y le he pedido, por favor, que esté al tanto para que no me pueda caer y no lo hace? ¿Quedaría bien? Bien, pues eso es lo que tenemos que evitar, porque yo tengo 4.000 o 5.000 seguidores y entonces es muy fácil, entre ellos hay gente del gobierno y es muy fácil y a asociaciones que están contra la corrupción que enseguida se entere todo Dios. En principio, es que yo no sé cuándo viene el Isardo, sé que me dijo que eran dos semanas. Sí, a nivel intelectual me falla el tema numérico, ya me está fallando mucho y también por cuestiones de dolor. Y no calculo yo, no tengo capacidad para calcularlo bien, porque me siento mal, claro. Entonces, pues dos semanas, yo sé que esta semana que viene será la última de Andrés y ya está. Y la próxima semana ya vendrá el Isardo, pero yo no sé qué día viene, no sé si viene el lunes o viene el martes, no, el miércoles, no lo sé. Eso ya no lo sé. ¿Vosotros sí? Vale. En teoría, creo que tengo una hora más los lunes, pero la desactivé porque yo es demasiado, o sea, no lo necesito. Lo necesitaría el sábado o el domingo, pero vosotros el sábado y el domingo no dais servicio. Ah, son los servicios sociales los que tienen que dictar que se dé servicio el fin de semana. Ah, yo pensaba que no lo dabais porque no se podía. Vale, vale, pues ya hablaré con la de Asistenta Social y yo hablaré con ella y le pediré que uno de los días de fin de semana, como mínimo el sábado, venga alguien. Porque es que a veces me encuentro que estoy tirado con el tema de las basuras, sobre todo, o con problemas que tengo y no puedo ni cocinar ni puedo hacer nada. Vale, pues entonces intentaré hablar con ella y a ver si en casos muy concretos y que lo necesite, que me lo active. Vale, perfecto. Para no abusar tampoco de servicio. Muy bien. Pues dime. ¿Tú no eres la coordinadora? Vale, entonces es Marta la fija, vale. Es que como nunca os presentáis así, cuando digo nunca, es que hasta ahora no he recibido ninguna notificación de que alguien sea coordinador, ¿sabes? Con lo cual, por eso, cuando me ha llamado esta mañana la Diana, le he dicho que llevaba dos meses esperando a que alguien de coordinación me llamara. ¿Pero qué día más? La persona que me ha atendido por teléfono esta mañana para suspender el servicio de limpieza hoy. ¿No? A las siete y media, creo. Bueno, mi problema ya te digo que principalmente es que las personas que vienen aquí no saben a qué vienen. Y que tengo que estar dando yo lecciones de seguridad, ¿sabes? Y eso no es justo. Porque es que a vez que hay una sustitución, yo estoy agotado. No, estoy agotado todo el día. No, estoy agotado todo el día. Miércoles que tenemos un extra con Eli por cuestiones de técnicas, ¿vale? Que ya llevamos tiempo así y todavía no hemos podido solucionar los problemas porque aparecen cosas que son humanamente más importantes. Y luego los, 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 el otro día que había, la otra hora era la del, la del lunes, pero el lunes la desactivé. Lo que, exacto. O sea, tienes el lunes, bueno, tienes una hora el lunes, una hora el martes, una hora el miércoles. Y la otra hora como para otras partidas. Y luego con tu lunes es una hora. ¿Qué pasa si va a ver miércoles si está correcto, no? El miércoles no hay ningún problema. La persona que viene es la correcta, además. Porque es la que tiene el, el perfil técnico necesario para ayudarme en lo que yo necesito. Sí. De gestiones y de todo tipo de cosas. Con otras personas me ha costado incluso ir a, ir a buscar el correo al botón. Sí. No se me ha entendido. No, 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 no tú. Que la persona que, cuando se lo expliqué, no me, no me entendió. Y mira que estuve casi 15 minutos explicándolo. Vale, Enrique, pues ya está. Era suficiente conocer esta situación para arreglarlo, ¿vale? Vale. Muy bien. No, 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 no. Vale. Vale, ¿qué? Lo de la otra hora de los lunes, pues ya te digo que es que había otra hora que estaba asignada también. Pero esta hora la tuve que desactivar porque, claro, yo no puedo, yo los lunes no necesito tanto servicio. Con una hora me sobra, ¿sabes? Lo que lo necesito muchas veces es los fines de semana. Que algunas veces no puedo ni levantarme de la cama, ¿sabes? Yo hablaré con la asistenta, que la tengo el día 7. Le hablaré y le comentaré la situación a ver si... Sí, y entonces no es cada día, es simplemente cuando sea necesario, nada más. Yo llamaré y diré, mira, me encuentro mal, necesito ayuda, ¿vale? Porque muchas veces tengo que pedir... Tengo que... Vale, pues entonces se activa... Sí, pediré que lo active y llamaré cuando no lo necesite. Ya, persona. Por eso digo, lo que haré, haré que lo active y después si no lo necesito ya voy llamando. ¿Eh? Que será mejor que no lo otro, sí. Vale. Vale. Pues muchas gracias Anabel, ¿eh? Hasta. Sí, a ver cómo va porque... Esto pinta, pinta, pinta como siempre, sufrimiento todo el día. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, venga. Ay, por favor, señor. Ay. Vale, pues ya habéis visto un poquito cómo va esto. Vale, volvamos a la partida. Lo que estoy es dirigiéndole hacia la baliza número 2. Y no sé por qué. Ah, bueno, porque necesito... Necesito los diamantes. Bienvenidos a la baliza, capitán. Un oro. Y la placa la tenía por aquí. Ah, bueno, da igual. No tengo oro, pues da igual. Aquí tampoco está esto. ¿Y dónde lo he dejado? En la base. Ahí lo he dejado. Bueno, pues nada. A ver... Vamos a ir dando los guazos. Vamos. Esto también. Aquí. El cuarzo siempre se necesita un montón. Y nos vamos a ir hacia la base. Vamos. Vamos a la base. Y aquí hay otra piedra. Voy pillando todo lo que haya por el camino. Que nos ahorrará tener que buscar muchas marcas. Ahora, de momento... Es lo más práctico. Y bueno, aprovecharemos ya que vamos a la base. Para... Para... Para activar la radio. A ver... Pero... Para activar la radio. Aquí podemos localizar otro asunto. En el piso. Este estriador de la baba. El OCIE este, ¿vale? Y mira, ya tenemos la 17, ¿vale? La 17 la voy a marcar, ya está. Y ahora vamos a ir a la 3, pero... Antes de eso... Vamos a fabricar la... Vale. Necesitamos un diamante. Un ordenador. Un set de ordenador, quiero decir. Un set de ordenador y hay muchas placas estas. Bien. Necesitamos un oro. Necesitamos cable. Cable. Aquí no hay... Me cachis. Aquí. Aquí está. Vale. Y no tengo aquí fabricador. Bueno. Aquí atrás. A ver. Fabricador. El chip. El chip necesita oro y alambre de poder. Y ya tenemos chip. Deberíamos hacer otro. Vale. Y me falta el plomo. El plomo creo que aquí había uno. El plomo ya lo tenemos. Me haría falta otro... Eso es. Otro chip. Vale. Creo que con esto lo tenemos todo controladito. Vale. En esto. Vamos a ver... A ver... A ver... Vamos a ver... A ver... A ver... ... que más... Hay videos matados, el plomo y los diamantes, perfecto. Voy a usar la mujer en el siguiente. Bien, que más. Voy a cogerme una seta de estas. Voy a fabricar otro microchip. Porque ahora, enseguida... Enseguida necesitaré... Para el escáner necesitaré esto. Luego la otra cosilla que también necesito son las... No voy a usar la que tengo aquí porque es una tontería. Podría llevarme de la mitad de la magnetita que he traído. Pero es que es una gilipollez porque abajo hay, o sea... Es una cuestión de tiempo que encuentre yo la magnetita abajo y... Y ya está. No hay que darle vueltas. Vámonos otra vez a... A dónde está el motor. Pero primero... Me interesa... Me interesa... Ir al punto 3. Para coger el... Para coger el... Para coger el... El radar. O sea, el radar. La brújula. La brújula. La brújula. La brújula. La brújula... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué siempre me dan... ...plomos? No, no me da por qué. Perdón, plomos. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Por qué me dan acá? ¿Por qué? No, no. Bienvenidos, Capitán. 7 taquillas. Vale, lo que vamos a ir haciendo es construir aquí las taquillas nuevas. Vale, a partir de las que ya hay con las taquillas y sustituyendo las que tienen algo. Por ejemplo, esta la vamos a poner aquí. Vale, falta taquillas. Vale. Vale. Bien, aquí vamos a poner los cuerzos. Aquí ponemos el cobre. Y aquí pondremos el titanio que no hay. Yo creo que está aquí. Son 5 por 6, 30. Y estos son... 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 por 6. 6 por 8, 48. O sea, 18 más. Hombre, merece la pena, claro que sí. Vale. De todas maneras, ya digo, esto lo vamos a hacer de otra forma. No. 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 Gracias. Entonces, ahora aquí, como ya he dicho antes, hay que poner la taquilla muy juntita, pero para abajo. Perfecto. Y ahora ya sí lo podemos llenar de cosas. Esto también. ¿Vale? ¿Y qué más queda aquí? Pues esta está para romper. ¿Vale? Y volver a poner, pero más bajada. Deja. No, y. No, y. No, y. No, y. No, y. No. No, y, no. Gracias por ver el video. 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 Es que no funciona, el micro no va, es mejor el otro teléfono. Ahora te truco, no te preocupes. Ahora truco. Sí, sí, finchara. Ya está. 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 Ya está.